...más detrás te ve la emoción de ganar. Todo listo, se dio la partida en la tercera válida, la Copa Blondie. Está teniendo retraso, la llegó a Lady Poet y queda bastante rezagada en el último lugar. Con rapidez, codiciada, la número 6, cuerpo y medio de ventaja. La llegó a Millayita, avanza por la parte interior. Se acomoda Linda Fabi en el tercer lugar. Para el cuarto se acomoda Galáctica por fuera. En el quinto trata de avanzar Lady Macau por la parte interior. Al sexto Blue Secret. Luego queda Candela Pura, Lady Poet alcanzó el pelotón. Dejando en el último ahora Chias Lady. Ya giraron el primer codo, van hacia el segundo y a la recta opuesta. Es codiciada la que viene dominando la número 6 con cuerpo de ventaja. Millayita corre en el segundo lugar. Al tercero por fuera Linda Fabi. Galáctica apura un poquito el tren de carrera y viene pasando al segundo lugar. Codiciada en punta, domina codiciada. La llegó a Galáctica trata de acercarse por la parte de afuera y trata de igualar a la puntera. La llegó a Codiciada, la está igualando. Mientras tanto Millayita también presiona por dentro. La llegó a Millayita, está en el tercero. Linda Fabi corre en el cuarto, en el quinto lugar. Está quedándose ahora en la parte interior. Trata de avanzar ahora a Blue Secret. Está la llegó a Blue Secret pasando al quinto lugar. Tomó la punta Galáctica. Galáctica en la delantera, en el segundo. Está quedando Lady Macau por la parte interior. La llega Lady Macau. Está en el tercero. Ahora viene, está retrogradando muchísimo. La llegó a Codiciada y se va al fondo. La llegó a Codiciada. Está teniendo problemas. La llegó a Codiciada. Dominándoles la carrera ahora por la parte interior. Galáctica. La Galáctica se vino a la punta. Linda Fabi corre en el segundo puesto. En el tercero Blue Secret por la parte de afuera. Blue Secret contra Galáctica. Galáctica en la delantera. Blue Secret insiste por la parte exterior. Entran ya en la recta de Tracte B. La emoción de ganar. La carrera se concentra. Estas dos llegó a Galáctica por la parte interior. Blue Secret insiste por la parte externa. Y Candela Pura también tratará de acercarse al tercero. Galáctica dominando la carrera. Insiste Blue Secret por fuera. Galáctica no se deja rebasar. Insiste Blue Secret por la parte exterior. Galáctica. 100 metros para la llegada. Últimos esfuerzos de Blue Secret. Está dominando Galáctica. La número 7. Adelante Galáctica. Ganó Galáctica por cabeza. Segunda Blue Secret. Tercera Candela Pura. En el cuarto lugar. La llegó a Linda Fabi. Y para el quinto quedó Lady Macao. En el sexto Chia Lady. Séptima Millayita. Luego la llegó a Lady Poet. Y no pudo completar la carrera. La llegó a Codiciada. Propietario de Stuttfantasía Albarrán. Los mismos colores del recordado supercampeón criollo Mayon Business. Y que no lograban un ganador selectivo desde aquellos tiempos. De Mayon Business a principios de la actual década. Criador de esta yegua. El Aras San Isidro. Curioso que el doctor Hugo Albarrán. Quien aparece en la pantalla detractiva en este momento. Tomando por las bridas a su yegua galáctica. Es copropietario además de la yegua que ocupó el segundo. El Aras San Isidro. Gracias por ver el video.